¿Qué es la música sinfónica y la música orquestal? Es un público principalmente joven, en ese sentido nos da gusto que la música sinfónica, la música orquestal llegue a este tipo de público y más con un tipo de repertorio que ellos dominan, que ellos conocen y bueno que también a nosotros nos divierte tocar, ¿no? De hecho hay varias obras ya, compositores contemporáneos y algunos incluso que ya no están con nosotros pero que han incursionado de manera importante en el mundo de la tecnología a través desde luego de las computadoras o de los instrumentos electrónicos creando sonoridades y espacios diferentes en lo que a la música respecta. Se podría, pero creo que parte de la esencia y del alma de la música sinfónica, bueno, es el sentido acústico, ¿no? La vibración de las cajas naturales, de las cañas, ¿no? De las boquillas, de los parches. En ese sentido hay muchos instrumentos que son electrónicos, ¿no? Hay violines, timbales, baterías, pero creo que le estaríamos robando la esencia que nos mueve y nos vibra, ¿no? Sí se podría y no veo por qué no en un momento dado sentirlo y escucharlo, pero el ser humano ese sí es insustituible. Mira, gran parte de la historia de los videojuegos, de las películas, no se diga, van acompañadas, ¿no? De la música y 80, 90% del repertorio está escrito para orquesta sinfónica, ¿no? Y yo creo que van de la mano, siempre han ido acompañándose y, bueno, lo sorprendente es que cada vez hay mejoras, hay mejores estudios, hay mejores equipos de grabación, hay cosas más fidedignas, ¿no? Y que nos ayudan a tener también sonidos más pulcros. Bueno, es más, de hecho, la orquesta sinfónica de Zapopan tuvimos la oportunidad de grabar la banda sonora para una película que se estrenó, fue el año anterior, ¿verdad? En el 2013, me parece, una cosa por el estilo. Para la película 12 segundos, toda la banda sonora fue grabada por la orquesta sinfónica de Zapopan. Insisto, bueno, ya la música es como tal un protagonista esencial, ¿no? En el desarrollo de la historia, musicalmente hablando, ¿no? Gracias y felicidades a todos y que esto siga resultando un éxito y que Campus Party siga adelante como siempre.